¿Qué tal? Muy buenas, volvemos justamente otra vez otro miércoles y con Utiltown y la sexta parte. ¿Qué nos depara? ¿Más muertes? ¿Más sangre? ¿Más psicólogos? Seguramente sí, pero a ver qué tal va. La verdad porque es que últimamente, madre mía, dejo un poquito de sueno de fondo, ahí también que se escuche lentamente. Siempre se le estruendo este fuerte ruido que suena, ahí encima que moleste un poquito casi también. En la última parte, bueno, lo bueno que tenemos del juego, como siempre, es que nos recuerda cada cosa que ha pasado anteriormente en el capítulo anterior. En el 4 y el 5, el 4 fue muy corto, relativamente corto, muy corto, y el 5 pues se hizo, la verdad, la verdad es que se hizo muy largo, la verdad, se hizo muy largo, pero nos dejó ver muchas cosas. Así que supongo que en este último, digo último porque es el sexto capítulo y no creo, no lo sé, a ver qué tal va, a ver qué sucede. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos a sumergirnos otra vez en el mundo de Juntil Dawn. A ver qué nos depara. Pero que hay muchas muertes también. ¿Qué momento crucial? Y justamente nos quedamos. ¿Qué es lo que pasaba con los antes que ya habíamos visto en antiguos capítulos que iba a pasar, pero no sabemos qué estaba pasando? Y en la sexta ocurre. Matt, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Acámate. Tranquila. Solo somos việcos. Solo tienen curiosidad, nada más. No, 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 Matt, nos van a hacer daño. Cuidado, pasando por el medio. Eso es de lo que le hubiera hecho y de lo que no. Así que Matt, lo siento, pero ahí te has ido. No, 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 no. No, 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 no Pero ya hemos encontrado justamente a que murieron las chicas, las hermanas Así que a ver qué tal Voy a jugar con Emily a ver qué tal Entonces pediremos ayuda ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto Por dios, el refugio no Deberíamos quedarnos aquí ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio Vamos allá arriba Hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Pequenita roja Pum La grande Oh, tótem, tótem Tótem Que deje la pistola Joder Tótem Dun vamos para arriba, aunque esos ruiditos de fondo no han sonado muy bien la verdad, no soy nada bien, nada bien, no 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 no, si estoy diciendo yo que esto no pinta bien porque hace tanto viento de repente si estamos dentro cuidado donde pisamos, cuidado donde pisar la torre de vigía y abierto queda gracias por preguntar majo pero bien bien del todo, pues va a ser que no, vamos a buscar cositas mira si, pobre Hanna no te han encontrado después de esta noche su desaparición empieza a tener más sentido poco vamos a hacer muy bien pero quizás radio tampoco vamos, nos toca salir no hay electricidad debe de haber un interruptor por aquí o algo vamos a hacer luz porque hay un pedazo de luzón fuera que me ha observado con lo cual ahí está apenas hace aire interruptor 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 de puta madre allá vamos genial punto para madre y emilien y seguro que va a sonar el fogón ahora paf de golpe eh que pobre hay una pistola no hay una pistola vamos a guardar Siempre viene bien como un arma de defensa, no solamente para vigía, por si ahí no ve, sino sobre todo para disparar en todo el geto al asesino que anda suelto por ahí, intentando matarnos. Que recordamos que no es tanto asesino, sino es un psicópata que lo ha maltratado a más no poder en el psiquiátrico. Está vivo. Que foto es. Anda. Voy a pensar así, a pensar todas las chicas y todas las personas, más o menos. Hay otra? Quiero cerrar la puerta, hace frío. ¿No puedo? ¿No puedo cerrar la puerta en serio? Lo frío que hace. Vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien. Probando, probando, hola. Y tenemos. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, si estás ahí di algo, por favor, ayuda. Cambio y corto. Cierda. ¿Hola? Dios, menos mal. Por favor, necesitamos ayuda. Hola, ¿alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardaboscas del condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable clara y pausadamente. Cambio. Por favor, por favor, ayúdenos, oh Dios. Estamos atrapados en el monte Blackwood. Y hay un psicópata. Si me está oyendo, por favor, repita el mensaje. No consigo entender lo que dice el cambio. Ayuda, por favor. Hola. Puede identificarse, por favor. Cambio. Oh, Dios mío. Vale. Soy... Mi nombre es Emily. ¿Hola? No logro entenderla. Por favor, repita el mensaje. Cambio. Oh, Dios. Por favor, vamos a morir aquí arriba. Si no viene alguien a buscarnos, hay un loco suelto. No me oye. Y ahí viene el loco suelto que se ha dado por oído, como si fuera Jason. Se ha activado el sensor de movimiento. Será un punto cierto. La recibo. Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto a la vaina de la tormenta. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo es eso? A amanecer lo antes posible. Allí anoche... Allí anoche... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ya me acordé! ¡Muy! ¡Suscríbete! Oh. ¡Equilibrio! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Mierda! 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 ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡Bueno! ¡Mierda! 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 ¡Oh, se nota que serán medicados, eh! ¡Shit! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Math! ¡Oh, Dios! ¡Math! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Esto está bastante inestable! ¡Math! ¡Tienes que hacer algo ya! ¡Que estás esperando! ¡Qué estoy pensando! ¡Déjame pensar! ¡No pienses, idiota! ¡Límítate a sacarme de aquí! ¡Emily! ¡Estás molesta, pero debes tranquilizarte! ¡Todo saldrá bien! ¡Ah! ¡Deja de hablar! ¡No puedo más! ¡Para ya! ¡De gritarme y déjame solucionar esto! ¿Vale? ¡No para tú! ¿Por qué pones en entredicho cada cosa que digo? ¡Estoy hasta las narices! ¡Intentaré llegar hasta ti y levantarte! ¡Ahora, por favor! ¡Podría sacarme de esta puñetera torre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mátate algo! ¡No! ¡Ya vais! ¡Ya! ¡Voy! ¡Uy! 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 ¡Verdemos a Emily! ¡Lleve la pistola! ¡No quiero que se derrumbe! Salva a Emo y salva a Emo Emilia está muerta, ahora busque la pistolita que tiene Emily y va a ser que no porque eso está muy abajo Escucho la voz de Emily Escucho la voz de Emily ¡Largo! 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 ¡Fuera! ¡Largo! 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 ¡Sé muy bien lo duro que ha sido yo! ¡Será tu amigo! ¡Déjalo Ashley! ¡No quiero decir gracias! Gracias por salvarme la vida ¿Qué iba a hacer yo? ¡No podía permitir que te pasase nada! ¡No podía! ¡Déjame la vuelta! ¡Déjame la vuelta! ¡No lo imagina! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Es que sé que yo y tú estabais muy unidos, Chris! ¡Encontremos a Sam! ¿Vale? Ese es nuestro... ¡Ya! ¡Pero Dios mío! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vale! ¡Yo no quiero pensar en lo que ha ocurrido! ¡Chris! ¡Encontraremos a Sam! ¡Lo mejor de todo lo que hay! ¡Lo mejor de todo eh! ¡Madre mía! ¡Está muy bien! ¡Esto está muy logrado eh! ¡Está muy logrado! Con ellos es como algo más como paranormal todo eh Desde lo de la ouija Y la aparición de la chica que apareció Porque no me olvido de ella No me olvido de ella Vale A huevo hay que ir por el otro lado A huevo Esto no es nada bueno No No La casa no te dejas ahí Esto es como el pt de ser así el débil Eres sin el perdón a tu buff ¿Veis? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Has visto eso? Visto Eh... Ver el qué ¡Eso! Chris ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? ¡Era! ¡Era algo translúcido como un fantasma! ¡Adiós! ¡Va en serio! ¿Por qué no me crees? ¡He dicho que lo he visto! ¡Es que mi palabra no cuenta! Esta noche ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No... No me fío ni de lo que yo he visto No te equivocas ¡Lo he visto! ¡Estoy segura, Chris! Vale, vale Puede que... Tal vez... Hayas visto algo No... No perdamos la cabeza ¡Nos estamos volviendo locos! Es el único lugar que nos queda por mirar Y si... Nos reunimos con los demás Y... ¡Caraj! ¿Y si tiene problemas? ¡Oh, Dios! ¡Vámonos! A ver, a ti te abre una puerta ¿Se abre una puerta social? ¿Tú entras? Pues va a ser que no ¡No entras! Como me encanta que se parezca a las películas antiguas esto Muy retro de terror Que decías No, no vayas por ahí ¡Cuidado! O mejor dicho ¿Por qué vas por ahí? Y... Igualmente, Iván No pensé que era atractivo El cine de antes Con la música ¡Venga ya! Tienes que estar de coña ¿Qué cojones está pasando? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso, no? ¿Te has chocado? Yo no... No lo creo Es decir, no lo sé ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran solas Velas que se apagan sin más Ahora es espectro Asli Me parece que ignoras lo que está pasando aquí en realidad No me digas que no viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado ¿Y si estamos imaginando cosas? ¡No me estoy imaginando cosas! Oye, yo también vi cosas Vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo Y eso es lo que me preocupa Oh, Chris Lo sé Lo sé ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta No digas eso Por favor, Chris Vamos a buscar una... Vamos a buscar... Una llave ¿Dónde está la llave? Oye, Chris, 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 el fantasma ¿Qué? ¿No lo has visto? Dios mío, tío, pero si es que es mal en todo, dando la vuelta ¿Te estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? ¿Hashtag tenemos a un puto fantasma encima? Max, cálmate ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Josh ¿Estás prestando atención? ¡Lo he visto! Era un fantasma que se parecía a Hannah ¡Se parecía a Hannah! ¿Pero qué? ¡O tal vez a B! ¿Joderás? ¿Crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? ¡No sé! ¡Quizás! ¡Pues no! Porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? ¡Bum! Eso, listo ¡No lo sé! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? Pues como se ha abierto puertas ¡Gracias! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Lo ves! ¡Eso es! ¡Sí lo ves! ¡Un fantasma! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Es un fantasma! ¡Pues yo quiero ir por aquí! ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Pues no voy por aquí! ¡Vamos! ¡A seguirla! La música de fondo me encanta, eh ¡Buah! ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, Chris! ¡Se ve por las ventanas! ¿Y el qué? ¿Mini muebles? ¡No! ¡Es toda una escena con muñecas y cosas! ¿Qué? Es la escena de... El momento de... Beth... De Hannah y nosotras... ¡Mira! ¡Como esta llave! ¿Qué te había dicho? ¡El fantasma nos está ayudando! Espera, 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 espera! Oye, 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 oye... ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos esperando a Hannah. El año pasado. Pero... Es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien... O algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No. Tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hannah y a Beth. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. Es... Es el diario de Hannah. Pero ¿qué puede estar abriendo? ¿A qué pone? Bien. Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas... Y oh Dios mío, Mike. Me hace tanta ilusión estar con él. No puedo leerlo. Es muy triste, Chris. ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. La puerta que antes había podido abrir, pues ahora se puede abrir. Fantasmita, me caéis bien por ahora. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Pero si lo has visto, Chris. En serio. He visto algo. Pero ¿dónde se ha metido? Pues... Es como... Bueno, supongo que estaba puesto antes de la alerta. Pues como sale como la otra. Es decir, que la pistolita no nos sirve para nada. ¿Qué ha sido eso? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. ¿Crees? No sé si quiero seguir adelante. Pues es lo que toca, porque... Si el fantasmita quiere que vayáis por ahí, vais a ir por ahí. Pero... ¿Por aquí vamos a ir antes ya? Estamos ahora. ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hanna. Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Sí. Básicamente sí. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas. La gente no se burla de mí. En tu cara. ¿Qué? Chris, la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. No me puedo imaginar nada peor. No, 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 ahí está. ¿Estos qué? ¿Periódicos? ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. Vamos a ver si hay algo más. Si encontramos algo más. Ya estamos. Hasta aquí ya hemos llegado. Porque por lo visto no nos permite movernos más. Así que ahora tengo que tirar hacia abajo. ¿Sabes qué? Paso. Ash. No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Ashley. Lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. ¿Qué puto asco? Venga, Ashley. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla. Quiero irme de aquí. No. Hay que encontrar a Sam. Vamos. 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 Chris, todo esto me está dando muy mala espina. ¿El qué? No me saco de la cabeza que los periódicos falsos tienen algo que ver con el tipo que mató a Josh. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que todo esto es un montaje o algo así? Sí, pero ¿cómo? Es que casi tiene sentido, pero creo que estamos pasando algo por alto. Whoa. Wow. Eh, le doy. Ahí. si ahí ya nos deja pasar madre mía machete, un machete por aquí, un machete por aquí, marchando un machete no, a la machete pero si están todos nosotros nuestras fotos y hay una crucificada ¿qué es esto? ¿una puta lista de asesinatos? eso me da los radiadores de la época ya con chinchilla ¿quieres que acabas? ¿parado ahí? ¿estuve falto? para sangre ¿sangre? ¿debe de ser de Sam? a ver si puedo oír esto ya está pero ¿cómo pesa esta mierda? ¿quieres que entraras? ¡no aguanto más! ¿qué pasa? creo que acabo de ver a Sam ¿estás segura? no lo sé pero creo que deberíamos comprobarlo ah, seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí, pongámonos en marcha, ¡ya! vale, tienes razón, ya voy gracias a dios, pensaba que eso no estaría, ¡vamos! oh my shit godness ¿pero recordamos? ¿que tenemos? no lo entiendo ¿por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? está helado solo dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza oye esa es la... esa es la ropa de Sam, es algo... sí sí, enfermizo así que el psicópata ha estado aquí abajo, sin duda ¿crees que aún sigue por aquí? no tengo ropa ¿por qué? está aquí esta cosa la pregunta del millón eso es mejor nada ¡por favor, no! Sam ¡oh, Chris! ¡oh, no! ¡oh, no! ¿Sam? ¡oh, Dios mío! ¡oh, Dios mío! ¡no está muerta! ¡oh, joder! ¡oh, joder! ¡no está muerta! ¡no está muerta! ¿cómo lo sabes? ¡no te voy a respirar! ¡mojita! ¿qué? ¿entonces? ¿qué le pasa? está inconsciente no, 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 esto es malo, muy malo ¡tenemos que sacarla de aquí! ¡oh, mierda! ¡ah! 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 ¡van a matar a mí! ¡las tijeras! ¡ah! ¡ah! Ahí está, ahí está ¡no! ¡no! ¡bebe y aprende! ¡ah! Dios mío ¡bebe! ¡que aprende! ¡el puñetazo ha sido un poco fuerte eh! ¡no! ¡cabeza, joder! ¡oh! ¡joder! ¡mierda! 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 ¡as! ¡oh! ¡as! ¡ah! ¡ah! ¿Es tan Shao? O sea, ¿es una mezcla tan guapa de Shao? ¡No! ¡Soy demasiado joven! ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde. ¡Chris, ya no importa! ¡Tonterías! Solo dímelo. Siempre estamos evitando el tema. ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. Así. No lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. Te estás diciendo, Chris. Lo siento. Debe decirte lo que siento. Dios, Chris. Ashley, te juro que en cuanto se acabó esto... ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Pero qué bueno! ¡Te sacaré! ¡No te dejaré morir! ¡Hola, mis pequeños sujetos de pruebas! ¡Qué mierda! ¡Mielo, Chris! No lo tengas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Chris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Chris. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chris! ¡Oh, Chris! ¡Chris! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Chris! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Chris! Y eso es lo que... ¿Te has pasado de la raya? ¿No lo ves? ¿Eh? ¿No te das cuenta de que... Este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿Eh? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? ¿Eh? ¿Tienes un problema? ¿Estás mal de la puta cabeza? ¿Pero qué coño les has hecho? ¿Eh? ¿Qué coño les has hecho? ¿Qué coño les has hecho? ¡Sicópata! Ya está. ¡Sicópata! Pues nada chicos, nada chicos. Pues chicos, estamos aquí. Y bueno, hemos jugado la sexta parte. La sexta parte ha estado corta, no está mal. La verdad, ha dicho mucho. Hemos cogido pistola para nada. Hemos perdido a una chica. Hemos perdido a otra, justamente ahora. Y se me están cayendo los chicos. Así que bueno, vamos a ver qué tal, qué pasa. Porque nos queda pendiente, obviamente. ¿Quién nos queda pendiente? Es solamente él, básicamente. Es decir, a ver qué es lo que va a pasar en los próximos capítulos. Porque acordaos que la copia de Nathan Great aún sigue vivo. ¿Vale? No os olvidéis de él. Así que, bueno, pues nada chicos. ¿Algo que decir? Sí, sí, sí. Yo, 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 yo. Yo tengo cosas que decir yo. Pues yo creo que este juego, la verdad, se está haciendo... Bueno, pues largo, no largo. Pero me gusta mucho. Porque me parecía que decían que era corto, pero no. Ya. Bueno, yo opino igual, ¿eh? También creo que está muy bien. Que el juego de por sí mismo no es tan corto como pensábamos que era corto. Pero quizás si lo juegas de golpe, sí. Pero tal como estamos haciendo grabando luego por capítulos, no es tanto. Entonces, sí, es un juego bastante... Es la serie totalmente con las películas. Así que, nada, pues hasta la próxima, chicos. Así que, vengan juntos, otra vez, juntos, sí, otros juntos. Gracias por estar aquí y nos vemos. ¡Nos cortamos!